Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy queremos analizar otro terminal Android muy esperado y que no hemos visto hasta la fecha. Tras los análisis del Samsung Galaxy S3 y del HTC One X, el tercer terminal que completa el podium de los mejores smartphones del momento, cada uno pondrá al primero un modelo u otro, es el Sony Xperia S, un terminal que vimos poco antes del Mobile World Congress que ya trasteamos en esa feria en Barcelona en este año y que ahora hemos podido probar más en profundidad tanto en hardware como en software. Para empezar como siempre que podemos enseñamos la caja, tiene un formato bastante cuadrado muy peculiar y que ya vimos en el Sony Xperia P, la nueva gama NXT, que es la que marca el diseño tan característico del nuevo Sony, también trae una nueva caja. Nos ha llamado mucho la atención lo bien equipado que ha traído Sony este terminal. Si abrimos la caja lo primero que vemos es el móvil, tiene un color blanco muy elegante, ahora lo veremos en profundidad como siempre, y vamos a ver lo que trae. Es un móvil de gama alta y también se nota en los accesorios. ¿Por qué? Para empezar tenemos los auriculares. Unos auriculares in-ear de calidad, como uno podría ser de otra forma Sony, como veis tiene el típico acabado que acabamos de decir. Tienen otras gomillas de otros tamaños para el oído según el pabellón auricular de cada persona, pues se adapta mejor unos u otros. La verdad es que ha tenido el detalle Sony de incluirlos. No es la única marca que lo hace, pero tampoco es lo normal. Cable de datos, que vamos a abrir porque tiene la característica, por supuesto, micro USB. Como veis no es plano. ¿Por qué? Porque la toma de carga la tiene en el lateral y es más cómodo que tenga el ángulo en 90 grados. El cable de datos también sirve para cargar el móvil. ¿Con qué? Con el cargador que tenemos aquí. USB, pondríamos el cable de datos y ya tenemos el cargador del Xperia S. Pero es que además hay dos nuevos accesorios que no tendrían por qué incluir Sony. Más bien tres, pero bueno, uno es menor. Este tercero es un pañito para limpiar la pantalla y un salvapantallas. Siempre se agradece que las compañías que fabrican móviles nos den estos detalles, pero sobre todo en un gama alta, pues hombre, es más esperable. El segundo es un cable HDMI mini, HDMI, micro HDMI, perdón. El mini es el que usa, por ejemplo, el Asus Transformers o algunos LG. Pero este no es tan corriente de encontrar. Viene de serie los Xperia S y la verdad es que se agradece mucho. Por último, tenemos las Smart Tags. ¿Qué son las Smart Tags? Son estas pequeñas piezas que tienen dentro de un chip NFC. Podemos programarlas para que cada una configure automáticamente el móvil para un uso u otro. ¿Para qué vale esto? Pues por ejemplo, esta está configurada como casa y esta como dormitorio. Luego, cuando analicemos esta función, veremos que es muy cómodo. Más que útil, que también lo es, es muy cómodo porque no tenemos que andar apagando e incendiendo Wi-Fi según donde estemos. Simplemente tenemos que tener algunas de estas etiquetas o chapas cerca. Se pueden comprar por separado. Si no nos equivocamos, el precio es de 30 euros por 6 unidades. Es un precio un poquito elevado, pero la verdad es que para la utilidad que tiene lo vemos muy bien. Cuando supimos de la existencia de este accesorio, aunque estas dos nos vienen de serie, como hemos dicho, pues creímos que iba a ser bastante más cara. Dejamos ya de lado el empaquetado. Aquí por debajo tiene los típicos manuales de instrucciones, garantías, etc. Y nos centramos en el terminal. Como hemos dicho, el terminal es el modelo blanco. Hasta ahora hemos podido ver siempre el modelo negro. Tiene un diseño, el NXT, bastante característico. Se compone de tres piezas. Una principal, que es un frontal donde está la pantalla y los botones hápticos, como en la Xperia P. Otra transparente, que es un LED de iluminación que vemos también, que al contrario de la Xperia S, no se ilumina en varios colores. Solo es en un color blanco, muy elegante, pero la verdad es que nos hubiera gustado que se hubiera iluminado de varios colores. Tiene un LED de notificaciones que sí es capaz de mostrar varios colores, varios tonos, según lo que esté notificando, pero la barra transparente no. Y por último, la parte inferior, que es donde está el micrófono y demás. El terminal pesa 140 gramos. Es un poquito elevado, 144 en concreto, pero tampoco se hace especialmente pesado. Eso sí, es algo grande. Incluso para una persona, yo tengo las manos bastante grandes y se hace un poquito no incómodo, porque como veis puedo llegar con el pulgar a la parte superior de la pantalla, que esa es la máxima. Cuando recomendamos un móvil, según la mano de la persona, si le cruza con una sola mano, pues que llegue a la esquina opuesta, si es diestro, a la superior izquierda, si es zurdo, a la superior derecha, con el pulgar de la mano que lo sostiene. No obstante, siempre se puede usar con dos manos. Como decimos, un poquito grande, estas aristas propias del diseño de Sony son elegantes, si bien se hacen un poquito molestos en la mano. Y junto con el material que es un poquito plasticoso, aunque eso sí, no resbala mucho, y a mucha gente le gusta el acabado mate, no deja huellas ni nada, pues básicamente estos dos detalles son los únicos fallos que le vemos a este terminal. El que eche en falta también un procesador más potente, pues quizás, pero la verdad es que estamos ante uno de los mejores móviles con Android. Entrando en especificaciones, es decir, que es un móvil con una pantalla con una resolución HD de 720 x 1280 píxeles, 4,3 pulgadas, y esto hace que tenga una densidad de 342 píxeles por pulgada. Es decir, tiene más que lo que Apple ha venido a llamar Retina Display en el iPhone 4S. Ya sabemos que Apple, lo de Retina Display, depende de a qué se lo aplique, pues tiene una densidad u otra en función de la distancia a la que se supone que se va a ver esa pantalla. En cuestión de móviles, 4,3 pulgadas, tiene más densidad incluso que el iPhone 4S. La pantalla tiene 16 millones de colores, es tipo LED LCD, LCD, perdón, y tiene multitouch, por supuesto, pero hasta 10 puntos. Es decir, es una de las pantallas con más posibilidades de multitouch que hemos visto. Una pantalla de 4,3 pulgadas, 10 puntos significaría usar los 10 dedos a la vez. Es prácticamente absurdo, pero, bueno, demuestra que la tecnología no se para por el mero hecho de que no se pueda, de que no sea usable. Funciona bastante bien. Tiene 32 GB de almacenamiento interno, dos de los cuales están disponibles para aplicaciones, 1 GB de RAM y un procesador dual-core de 1,5 GHz cada procesador. La velocidad de reloj, 1,5 GHz, como hemos dicho, no es un quad-core. Esto que para algunos puede ser un inconveniente, pues para otros no lo es. Destacar una cosa del USB, micro-USB, para carga y datos, es USB on the go. Esto significa que podemos utilizar un adaptador para enchufarle, por ejemplo, un pendrive y pasar información, o un disco duro con alimentación externa o no, depende de lo que necesite, para pasar información desde el móvil o al móvil, en función también de a lo que lo enchufemos. La cámara delantera de 1,3 megapíxeles graba en HD a 720p, pero es la cámara trasera la que nos ha sorprendido gratamente, y es que Sony ha montado un sensor Exmor R de 12 megapíxeles, es una de las mayores cámaras montadas en un móvil, salvando algunas cosas como algunos HTC con 16 megapíxeles o el Nokia PureView 808 con 41, pero en Android es posiblemente la mejor cámara. Esto queda también un poquito a juicio de cada uno, pero tanto la cámara como el flash funcionan realmente bien. Graba en Full HD a 1080p y la velocidad de toma de muestra es impresionante. Ahora vamos a mostraros la interfaz y demás, pero aprovechando una de las funciones del móvil vamos a dejar aquí, tenemos ahí las dos fichas y con el móvil bloqueado dejamos pulsado la imagen, el botón de la cámara y hacemos la fotografía. En este caso a la roja y si ampliamos, como veis se ve bastante bien 12 megapíxeles, funciona muy bien. Tened en cuenta que empieza a pixelar, pero fijaos cómo era la foto. Ahora haremos alguna prueba más con la cámara. Con respecto al móvil tiene una batería de 1750 mAh, básicamente esto hace que sea lo típico para aguantar el día. Tiene la versión 2.3 de Android, una de las principales pegadas que le hemos visto. Se va a actualizar, de hecho se está actualizando ya por parte de Sony, pero la verdad es que nos hubiera gustado que hubiera venido de serie con Android 4.0. Es cierto que al meterle la interfaz Timescape UI, pues no vamos a ver tanta diferencia entre Android 2.3 y el 4.0 como por ejemplo en un Galaxy Nexus, pero siempre nos gusta tener la última versión de Android disponible. Como os decimos, es una cuestión de que se lanza la actualización y ya está. La pantalla, como veis, se ve muy bien. Por terminar con las prestaciones técnicas, tiene radio FM, por supuesto Bluetooth, Wi-Fi, decir por supuesto que el Wi-Fi es BGN y que tiene la versión de Bluetooth 2.1, no tiene 3.0 ni 4.0. ¿Qué tiene también? Pues NFC, como hemos visto antes con las Smart Tags, ahora veremos cómo se usa. Conector mini jack, botón de encendido y aquí tenemos el conector para el micro HDMI. ¿Veis? Botón de volumen que también funciona de zoom para las fotos, ojo porque funciona muy bien pero muy rápido. El zoom lo hace casi demasiado rápido, es muy fluido, no hay saltos, pero ya digo que a nuestro juicio es un pelín rápido. ¿Veis? La parte inferior se enciende la luz, una cosa un tanto ligera, pero ahí está la notificación en LED. Nos gusta más la del Xperia U, pero también es verdad que está pensado para un público mucho más juvenil que este. Software. Pues con respecto al software, Android es Android, es decir, la versión 2.3, ya hemos visto varias veces móviles con este sistema operativo e incluso con The Sony, ¿no? O The Sony Ericsson con la interfaz que trae. El pinch to zoom nos muestra los widgets, los diferentes escritorios, widgets personalizables con canales de información, redes sociales. Este es uno de los que más nos gusta, que nos da acceso a las configuraciones de los distintos sensores, las carpetas. Viene, eso sí, con muchas aplicaciones preinstaladas. Hemos probado aplicaciones, pero hemos borrado las que no venían de serie. ¿Qué viene de serie? Music Unlimited, hemos dado mal. Video Unlimited, las dos propias de Sony. Viene con Facebook preinstalado, Twitter preinstalado, WhatsApp preinstalado. Ojo, que esta versión de WhatsApp no se actualiza automáticamente, tendríamos que actualizarlo desde el Google Play Store. Google Plus también preinstalado, Foursquare, Adobe PDF, McAfee Security, muchísimos software. La mitad a lo mejor sobra, pero hay otros que para una persona que se lo compre, básicamente es capaz de configurar sus cuentas y demás sin tener que instalar nada a priori. Dropbox si la hemos instalado y la hemos dejado instalada. Nos vamos a las opciones de configuración y tenemos los temas. Ya lo hemos visto alguna vez, pero vamos a probarlo también en el Xperia S. Como veis, cambia el color, pero también el texto. Como veis, el fondo. Nos vamos a acercar el teléfono. Versión de Android 2.3.7. Nos vamos al almacenamiento. De los 32 GB, nos dice que tenemos de memoria el teléfono, para instalar aplicaciones como si fuera el teléfono, 1,75, aproximadamente 2 brutos. Espacio total 25, 32 brutos. Evidentemente, Android ocupa espacio, la personalización ocupa espacio y 32 es el chip que se le instala. Estas cosas, como siempre os decimos, no son netas. Funciona con micro SIM, no con SIM normal, por si es importante para vosotros. La pantalla tiene el Bravia Engine, un software de Sony que mejora bastante la visibilidad de la misma. El brillo, como veis, aún no está para poner automático. Ese pequeño fallo típico de los Sony. Podemos configurar la pantalla de bloqueo para que nos avise de la llamada perdida, nuevo mensaje, correo electrónico, calendario. Y aquí el tema al que hemos entrado antes. Vamos a probar la interfaz de la cámara, como os hemos dicho. Tenemos reconocimiento de escena automático o poner el que nosotros queramos. Hacer alguna en 3D nos marea un poquito. No es cosa de Sony. Todos los móviles que tienen interpolación de 3D por software, la verdad es que la fotografía final acaba mareando un poquito a algunas personas, no todo el mundo. Configuración de escenas, por supuesto. El ajuste de la exposición, el comportamiento del flash. La resolución de 9 megapíxeles en formato 16 novenos o 12 megapíxeles en formato 4 tercios, como veis se recorta. El valor de exposición, el ISO, el temporizador, detector de sonrisas, incluso la cantidad de sonrisa, como veis, podemos hacer que quede a la mínima salte o que tengamos que sonreír descaradamente, por así decirlo. Modo de enfoque, si queremos que sea por la pantalla, con el botón solo, las dos cosas, automático, estabilizador de imagen, evidentemente por software, el inicio rápido que os hemos mostrado antes. La verdad es que la cámara ha mejorado mucho y ese es uno de los aspectos positivos de una personalización de un fabricante. Hay aplicaciones que nos meten, digamos, por los ojos a la fuerza, pero hay otras como la de la cámara, en el caso de Sony, que mejora la cámara y exprime al máximo el propio hardware. Bueno, no hemos probado la velocidad de toma, pero como veis, vamos a probar el zoom. Como veis, es muy rápido. Por supuesto, el zoom siempre es digital, nada de zoom óptico. Ni siquiera tiene una especie de zoom digital similar al del Nokia 808 PureView. No obstante, este móvil tiene Android, por lo tanto, para nosotros está clara la elección entre los dos. Etiquetas es una aplicación que nos deja configurar estas pequeñas chapas con NFC. El NFC, como sabéis, es el chip Near Field Communication, que sirve para establecer comunicación entre un dispositivo que lo tiene y algo que esté muy cerca. Y por muy cerca decimos pocos centímetros. Ahora mismo, estas dos chapas no están estableciendo ningún tipo de comunicación, tienen que estar realmente cerca. Eso hace que sea muy seguro. ¿Para qué vale? Pues, por ejemplo, para pagar el comercio, es lo más normal, pero también para transmitir información de uno u otro según la versión de NFC que tengamos implantada. Pero, en este caso, pues, para preconfiguraciones. Por ejemplo, cogemos la chapa roja, la ponemos detrás del móvil. nos detecta que estamos en casa, activa Wi-Fi, activa el sonido en modo alto, inicia la aplicación Noticias y Tiempo y terminamos. Lo he cogido dos veces porque no lo he separado. Pues ya está todo hecho. Si nos vamos a acostar, ¿qué tenemos que hacer? Poner el modo vuelo, apagar algo, apagar el Wi-Fi o las notificaciones. Cada uno lo hace de una forma. O mejor todavía, cogemos la chapa, la Smart Tag negra, la pasamos por detrás y desactiva el Wi-Fi, desactiva el Bluetooth, enciende la alarma, nos pone en modo de silencio para que no nos despierte por la noche y termina. Simplemente pasándolo por delante. La idea de este pequeño agujerito es poder colgarla, por ejemplo, en la pared y pasarla por delante. Sony incluso nos trae unas pequeñas pegatinas para que podamos pegarlas en algún sitio fijo que no las perdamos y simplemente con el móvil la pasamos. Y de nuevo el Wi-Fi encendido en modo de alto. Podemos poner una, por ejemplo, en el coche para que nos active el Bluetooth. Podemos poner otra en el dormitorio, como es el caso de una de estas dos. Por supuesto, cada una de estas Smart Tags es configurable. Nos vamos a la aplicación. Podemos crear nuevas etiquetas según los diversos campos, por contacto, URL, por texto. También podemos, cuando acercamos una nueva, que está configurada, nos da opción también a preconfigurarla y decirle lo que queramos que hagamos cuando la acerquemos, evidentemente. Por último, comentar que este terminal está muy bien pensado para usuarios de gama muy alta, tiene un precio de gama alta, pero también decir que hay otros terminales más potentes. Si el hecho de que no tenga un quad core es algo crucial para vosotros, se descarta. Si no es algo crucial, la verdad es que es uno de los mejores Android que hemos podido probar hasta la fecha. Habrá que ver si Sony nos sorprende, como están viniendo los rumores, con un nuevo terminal que mejore al Xperia S. Pero, aunque así fuera, este terminal, la verdad es que nos ha gustado mucho. La cámara sobresaliente, el diseño exquisito, y a cuestión de gustos, evidentemente, ¿no? Al quien le puede parecer feo, pues no pasa nada. Pero la verdad es que está siendo uno de los grandes éxitos del año en Android, no es para menos, y la verdad es que los únicos fallos que le hemos visto, como hemos dicho, es el tamaño un pelín grande, más por el marco que por la pantalla, que el LED no sea como el del Xperia U, y básicamente detalles como el agarre, un poquito incómodo, o los materiales. Pero estas dos últimas cosas, pues son algo subjetivo, ¿no? Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que nos la podéis dejar en el post, nos la preguntáis en formovil.com y os intentaremos ayudar. Un saludo. Un saludo.